...los arreglos florales, que podemos hacer justamente con las flores, porque a veces no dicen mucho y ellas me dicen que es la experta en darle forma a ese ramo que parecía que no decía nada. Es verdad, es verdad. Nosotros con las flores podemos hacer maravillas, arte y mucho arte. Así que bueno, les vamos a... Arte, 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 diría Marta, ¿no? Bien, fenomenal. Vení, mostrame un poquito qué es lo que se puede crear y también se puede aprender acá en el mercado. Sí, así es. Nosotros tenemos una escuela de arte floral donde enseñamos todo lo que tiene que ver con las flores encarados como microemprendimiento. ¿Y dónde están esas flores? A ver. Las flores están aquí. Imaginate, Erika, que para venir a recorrer este predio gigante de 600 puestos y con cámara y con cable, es un poco rebuscado, pero lo hacemos todo como siempre para bailes directos. No, está bien. Fíjate lo que hace acá la dama. Ahí está. Apá, apá, lalá. Bueno, nosotros en la escuela de arte floral, encarada como microemprendimiento, hacemos todo lo que tiene que ver arreglos para florerías, eventos, más que nada con un Lilium, cómo podemos transformar el arreglo en un buen diseño. Bueno, acá tenemos con yerberas o mini yerberitas que son novedad, cosas muy lindas. Tráelas, mirá. Acá vamos a acercarlas un poquito. La yerberita, la solita que vos ponías en el florero, acá mirá qué bien que está. Se la banca, ¿eh? Primavera. Muy, muy, muy primavera para que, bueno, todos los floristas y diseñadores puedan realmente tener siempre una creación para todas las temporadas. Mónica Duch es un hombre y además nos está enseñando justamente cómo queda el Lilium. ¿Te acordás, Gustavo? Sí. Que te habían regalado un ramo, vos decís, ay, ¿qué era eso que todavía tenía pimpollitos? Bueno, es esta, es esta varilla. Hermosa. Que vos la colocás en un florero como este y te queda vistiendo absolutamente todo un ambiente. Está bien abierta la flor ahí. Totalmente. La preocupación mía es que me dure poco, ¿eh? Da la sensación que uno tiene que comprar una más cerradita o no. Sí, básicamente lo que... Hola, buen día. Lo que hay que comprar es más cerradas, muy bien, veo que sabés de flores. Bien. Como para que después empiecen a madurar y hagan una escala de maduración interesante. Básicamente hay unos colores divinos y, bueno, es una de las flores que más duran. ¿Sabés qué pasa? A Gustavo no le duran porque se lo roban el casamiento, ¿me entendés? Va a la quinta de 15 y se lo llevan. Ah, mirá. El centro de mesa me llevan. ¿Esto ya lo va a la mitad de la noche? Te cuento que es un clásico, un clásico de los clásicos. Así que sí, generalmente la gente se lo lleva porque es una de las flores más lindas, más top y siempre quedan bien. Para diseños urbanos es ideal. Ahí está. Silvana. ¿Y las otras? Sí. A ver, voy a saber si hay algún significado de regalar determinado tipo de flor. ¿Hay significado? Sí, hay un significado. Por ejemplo, la rosa, la rosa roja es pasión y, bueno, simboliza el romanticismo por excelencia. ¿La blanca? La blanca, claro, sí. Románticos a full con rosa roja. Bien. La blanca es toda pureza, es toda sencillez, delicadeza, toda la estética pura. La blanca. ¿A amistad? Bien. La amistad es generalmente la naranja. Acá. La naranja. Pero no rosa, sino lirium también puede ser. Sí, puede ser. El tema es que el tono es lo que te lleva. El amarillo, que algunos dicen que es desprecio, en otros casos o en otras culturas, es fortuna, riqueza. Ah, qué bien que vamos a traer amarillas entonces. Entonces, para el amor de toda tu vida roja, para una amiga, naranja. Y naranja. El rosado es un poco lo femenino. Y el amarillo, acuérdense, riqueza, porque es lo más asociado al oro. Ah, bien. Claro. Bien. Buen punto. Igualmente dicen que en tele es medio yeta el amarillo. Y bueno. Y ver a Susana le fue bien. Le fue bien. Le fue bárbaro. Poneme el amarillo acá al lado. Dale. Y Gustavo, si da abundancia, a Gustavo lo tenemos mañana vestido de canario. De canario. No hay problema. No hay problema. Acá, ¿estas qué son? Bueno, mirá, te cuento. Otra flor espectacular es la astromelia, que es esta que tenemos acá de colores. Y esto, que también es una paquetería, que es el Lysiantus, que ahora empieza la temporada y unos colores divinos para todo lo que es el verano. Así que se vienen unos colores bárbaros. Acá me acercan las cerveras para Pilar Smith. Aparecen las flores de repente. Esto es una flor re joven, joven, joven. El fucsia, ahí arriba. Además es su cumpleaños pronto, el de Pilar Smith. Claro, es la más joven del equipo, Pilar. Ahí está. Soy la reina tín, chico. Ella cumple para atrás, así que va bien. Con la edad, viste, dentro de poco cumple 15 años. Pero me parece genial. Bueno, entonces la yerbera fucsia te va a venir al pelo. Genial, genial. Muchas gracias. Si no, te hacemos una deco para vos. Gracias. Con arreglo o en un florerito sola, está divina. Está divina. Estoy hablando de las flores y de Pilar también. Sí, sola, sola. Una flor sola es la paquetería, la juventud, la fuerza. No, no, una flor también muy urbana porque es combinable para muchos espacios y te queda divina. ¿Cuánto dura más o menos? Porque yo tengo el problema con las flores que se me echan a perder muy rápido. No sé si soy yo, si es la flor. Bueno, te voy a pasar un tip. Te cuento. Un tip para vos y para todos. Las flores hay que cortar los tallos dentro del agua. Para que absorba agua en el primer corte de cuando se compra en el mercado. Cosa que, como viene con cierta deshidratación de la planta y de los cultivos, bueno, necesita un tratamiento especial. Así que cada flor que se compre fresquita acá en el mercado de las flores, ustedes sumergen el tallo y cortan un poquito dentro del agua y te va a durar. Mónica, me quedé con el de la flor. Sola es distinguida. Ya entiendo por qué no estoy con nadie. Muchas gracias. Ustedes. Muy distinguida, Silvana. Bueno, vamos a regresar en un ratito nada más. Gracias. 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 Gracias.